Este tipo de iniciativas sirven de ejemplo para otros países. La cultura siempre es el mejor puente de entendimiento entre los pueblos. Quiero leer también unas palabras del Instituto del Bolero en México, dirigidas al Patrimonio Cultural de Cuba. Ciudad de México, 24 de agosto de 2021. En el Instituto para la Preservación y Fomento del Bolero de México, AC, tenemos enorme júbilo al ver que los esfuerzos y ardo trabajo han culminado en este merecido reconocimiento al bolero como Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. Con este reconocimiento, sin duda, se da un gran impulso al género musical y se ven con claridad los pasos a seguir para continuar con nuestro acuerdo de trabajo conjunto entre Cuba y México, con la finalidad de presentar la candidatura binacional del bolero para ingresar en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. El bolero se originó en Cuba y gracias a los intercambios culturales llegó a México y gran parte de Latinoamérica y el mundo. A los pueblos de México y de Cuba nos unen elementos de historia y cultura. El bolero nos hermana en emociones, memoria, raíz e identidad. Nos sentimos muy honrados en trabajar de la mano con Cuba en el ideal de llevar a cabo esta iniciativa binacional que busca elevar al bolero al más alto nivel de reconocimiento así como la implementación del plan de salvaguardia que garantice su permanencia. Muchas felicidades.